De mi corazón y de mi alma, mi compadre Javier Fernández Punto a punto cosieron todas mis heridas Y ese sueño que un día tuve contigo voló Te entregaste sabiendo bien cuál era mi vida Tú todo lo sabías, así creció el amor Me dejaste porque ya no te servía la vida que daba Y yo creyendo que todavía era mía Que si me adorabas Con el tiempo todo era y tú crecía Así me tratabas Y yo encerrado en mi mundo daba todo Porque si te amaba Y el tiempo pasa y qué, y qué, y qué Yo sigo erguido, parado porque sé que encontraré un mejor camino La que se fue, se fue, paloma ya no tiene sentido No vayas a volver porque otra hembra está conmigo Ay, tiré un par de dados y salió el doble seis La suerte cambia enseguida Y si algo me ha invitado por cuestión de ley La virgen me lo explica Y ahora lo que tienes es por mí Si vives de una reina es por mí Hermanito, Fernando Redondo De Ocaya para el mundo Mauricio Niño y Caterine Vargas Mi amor, qué bonito Mis pediatras Juan Ramón y Miquel Arisbetis Amor para la niñez Sé que es duro Creer después que te utilizan Pero es cierto Que él queda es porque tiene mucho Yo era el hombre Que Dios y a ti te convenía Si de algo estoy seguro Fuiste mi todo, mi alegría Reconozco que cometí mil errores Que a ti te dolías Que también fueron noches y madrugadas Que no me sentías Ya no estás y ahora te tengo aquí en el alma Muy dentro, prendida Te recuerdo pero no me da la gana Que borres mi risa Y el tiempo pasa y qué Y qué, y qué Yo sigo erguido Parado porque sé Que un mal amor jugó conmigo Me quieren ver caer Pero nunca lo han conseguido Y si es por ti mujer Ya tengo otra Chao contigo Ay, tira un par de edad Y salve el doble seis La suerte cambia enseguida Y si algo me han quitado Por cuestión de ley La vida me lo triplica Y ahora lo que tienes Es por mí Si vives de una reina Es por mí Y yo ando buscando Cómo vivir Cómo seguir Después de ti Y ahora lo que tienes Es por mí Si vives de una reina Es por mí Y yo ando buscando Cómo vivir Cómo seguir Después de mí Y lo quieres Aún no es sin nada Chau Cómo ir Cómo seguir Gracias por ver el video.